No sé si es que estoy quedando loco pero yo escucho a alguien aquí Es que yo sabía, sabía, había escuchado a alguien ¡Vámonos! ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante bien Hace tiempo no traía un nuevo juego al canal Ya que normalmente llevo un contenido pues muy específico, ¿no? Ustedes ya lo pueden ver en el canal Pero ahora se me dio la oportunidad de probar un juego de manera anticipada La verdad nunca me había pasado algo como eso hasta el día de hoy Y me siento muy emocionado de probar un juego que pueden jugar ustedes de manera exclusiva por así decirlo Aunque actualmente pues ustedes ya lo pueden jugar Les dejo el link ahí abajo en la descripción por si quieren descargárselo O sea tipo si quieren probarlo ustedes también El juego se llama Arena Breakout Aún está en fase beta pero es que simplemente siendo la beta el juego está muy bueno Gráficamente se ve increíble Y bueno aquí lo pueden estar viendo Y les voy a estar enseñando a detalle qué es lo que tiene el juego Y varias de sus funciones ya que este juego es muy realista Y cuando les digo muy realista es muy realista Pero antes de seguir recuerda dejar tu like y suscribirte al canal que es completamente gratis Y si lo haces te doy un beso El objetivo como principal por así decirlo del juego Es tener un loot en específico O bueno un equipamiento en específico Ya que este juego a diferencia de otros El loot que recoges en la partida te lo quedas O sea es decir que si agarras un arma en una partida Pues te quedas con esa arma Y pues esa arma la puedes vender si quieres O sea sea lo que sea que te encuentres en la partida Lo puedes vender y esa es la gracia del juego Y para enseñarles un poquito más de qué va esto Me voy a meter a una partida Lo vamos a probar en este modo que se llama Tag Ops Y bueno aquí nosotros tenemos que elegir un lugar random donde aparecer Bueno el lugar donde queramos prácticamente Y en este lugar aparecemos Y lo que tenemos que hacer es ir buscando loot Ya sea armas, aditamientos, botiquines, chalecos, mejores mochilas, cascos, etc Y nos vamos a ir encontrando gente Y ahí es donde está la gracia Ya que pues obviamente te vas a encontrar gente real Y lo que tienes que hacer es pues tratar de eliminar a esa persona Y una vez que la elimines te quedas con su loot Y la verdad es que es muy entretenido el modo de juego Solo que eso sí Es de los pocos juegos que a mí me ha dado esa sensación de angustia y miedo Pero a la vez de alegría al eliminar un oponente Ya que cuando lo eliminas es una sensación pues satisfactoria Te quedas con todo el loot que tiene Yo creo que es prácticamente lo mismo que otros juegos Pero la diferencia es que aquí el loot que te vayas encontrando Pues te lo quedas para siempre Eso pues si logras salir de la zona Ya que estos son los puntos de extracción Como pueden ver en el mapa yo estoy justo aquí Y los puntos de extracción son estos verdes Una vez lleguemos ahí podemos irnos con todo el loot Y es que pues viendo gráficamente el juego Podemos ver que es muy bueno O sea es demasiado bueno Y otra cosa es la mecánica del recoil Ya que muchos juegos no lo suelen tener Muchos pues prácticamente es como que no tuvieran recoil O ni siquiera se nota Mientras que aquí sí podemos notar el recoil Y tenemos que saber apuntar de una manera específica Para poder eliminar a nuestro enemigo Y entre mejor sepamos apuntar Pues mejor nos va a ir en la partida Y a pesar de que aquí lo estaba jugando Pues de manera anticipada Pues me aparecía gente real Y tenía miedo de pues que me mataran No quería que me mataran Así que tocaba eliminarlos a todos A cada uno de ellos Y lo bueno es que literalmente te puedes llevar el peor arma Y si eres muy bueno te puedes conseguir un muy buen loot Esa es la gracia Yo aquí me llevé una UMP Y me terminé llevando un muy buen loot Una MP40 Una SKS Y muchas otras cosas que pues podía ir encontrando por ahí Ya ni me acuerdo que más encontré Pero esa es la gracia Te llevas cualquier arma Y si eres bueno puedes conseguir un muy buen loot Solo que eso sí Tienes que tener cuidado con una cosa Cuando vas a la tienda Y pues vendes lo que tienes Yo pues necesito ser nivel 10 Para poder vender las cosas Pues tengo el dinero suficiente Para poder mejorar pues las armas Ya que para eso se necesita el dinero del juego Mejoras las armas Les puedes poner mira Silenciador Un cargador con más balas Culatas Y muchas otras cosas más Entonces Cuando vienes y mejoras tu arma Tu arma es única O sea simplemente Tú la puedes tener O sea otra gente también la puede tener Pero solamente tú la tienes Y no puedes duplicarla Por ejemplo Solo tienes una de esas Y si por ejemplo Le pones un cargador de 100 balas Pues tienes que estar comprándole cargadores De 100 balas No puedes utilizar cualquier cargador El realismo que le da Al utilizar armas específicamente Con las cosas que tú mejoraste Pero Ahí viene el pero Si pierdes esa arma Ya no hay forma de recuperarla O sea de que si vienen Y te eliminan Pierdes el arma Que tal vez te costó mucho mejorar Y es por eso que tienes que tener mucho cuidado Y si es que tú eliminas a alguien Que tiene un arma mejorada Por ejemplo la tiene pues Con muchas cosas Y un arma muy buena Y tú logras eliminarlo Te quedas con esa arma Por eso es que les digo Aquí me fui con una UMP Y me puedo ir con un muy buen botín Este modo de juego La verdad es que me encantó por eso Recordemos que el juego aún está en fase beta Por lo que me imagino que van a meter más modos de juego Para poder mantener el juego Pero también tenemos otro modo de juego Que es como el Ranked Aunque pues no puedo jugarlo Ya que aún no me deja Es el modo Convert Ops Que este pues es el modo Ranked A diferencia del Tag Ops En este apareces con un loot aleatorio O sea que te puede tocar un arma buena Un arma mala O eso es lo que tengo entendido hasta el momento Y todo el loot que obtengas en este modo de juego Te lo quedas Es lo mismo que el anterior Solo que en el anterior pues te llevas tú Tus propias armas Y pues vas eliminando enemigos Y pues tienes tu propio loot Y te puedes llevar el de otros Mientras que pues en este Tienes un loot aleatorio Y aún así te puedes llevar todo el botín Y al ser el modo Ranked Aquí sí va a ser más complicado Y no me imagino las partidas Que te puedes jugar aquí O sea es que el juego está buenísimo Y eso que solo hemos dedicado Prácticamente 30 segundos A hablar de los gráficos Y es que este juego está hecho En Unreal Engine Por lo cual gráficamente Obviamente va a estar bueno Y aún así muchos pensarán De que necesitas aquí El teléfono más potente del mundo Para poder jugarlo Y no simplemente necesitas Un teléfono con 2 GB de RAM Eso sí El dispositivo tiene que ser De 64 bits Para que no haya ningún problema Y el espacio Pues ni siquiera es un problema Tampoco El juego apenas pesa Como 2.5 GB por ahí Así que para lo que ofrece Yo diría que hasta es un peso Muy muy poco O sea es muy poquito peso Espero que para cuando salga Globalmente Este juego La verdad es que Consiga mucha popularidad Porque la verdad A mí me gustó mucho Lo único malo que encontré Es que no está en español Y yo Yo no sé nada de inglés Pero de ahí en más El juego está buenísimo Los gráficos La jugabilidad El realismo que tiene El recoil de las armas Que eso me encanta Me encanta el recoil Aparte No sé si lo vieron Le sé un poquito Le sé un poquito Jugué como Como unas 4 partidas Antes de grabar eso Simplemente para saber Cómo era el juego Y es que está Buenísimo Si lo quieren descargar Pues como les dije Al inicio del video Les dejo el link Allá abajo en la descripción Para que lo prueben Para que lo jueguen Y pues para que vean Cómo les corre en su dispositivo Eso sí Pues como les digo El juego no está en español Simplemente está en inglés Pero pues ese no es un impedimento Para jugar Simplemente la idea es divertirse Así que bueno Probar este juego Estuvo muy divertido Muchas gracias a los de Arena Breakout Por darme la oportunidad De probar su juego Y si les gustó este video Me lo pueden hacer saber Y tal vez les hago Una parte número 2 En el canal secundario O si le va bien este video Que yo no sé Si le va a ir bien No tengo ni idea Puedo hacer la parte número 2 Jugándolo pues aquí En el canal principal Si no pues En el canal secundario Y se me olvidó mencionar Que en esta segunda partida Que jugué O sea esta que están viendo Eliminé a una persona real Que tenía un arma mejorada Esta SKS con mira Y si es lo que les digo Empecé con una pistola Y me estoy llevando Una escopeta Y una SKS mejorada Con mira Obviamente después Me puedo llevar Una AK mejorada Con todos los ítems Del juego Silenciador Mira Cargador Del mejor que haya Entrar al modo Y simplemente buscar Cosas caras Para poder vender Y tal vez Eliminar a alguien Que tenga buenas armas Igualmente O tal vez una mejor Que la mía Y llevármela Así de simple Si se vuelven muy buenos Pueden encontrar Muy buen loot Así que bueno Por el momento Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso like Suscríbanse Activan la campanita Para que YouTube Lo notifique con su nuevo video Compartan Y no se olviden Que me pueden seguir En Instagram Como silo-bajocorp En mi TikTok Donde igualmente aparezco Como silo-corp Un saludito para ti Y ahora sí Cuídense Hasta la próxima Chao Y se acabó el video Deja tu like Y suscríbete Para que el silón No se vaya por ahí Y ahora es lo que se acaba El video Guarra fiera Así que mejor atento Con lo que hoy Te voy a tirar Recuerda que si no te suscribes Al inframundo Si no dejas tu like Y ves Pal inframundo Comparte el video Si no Al inframundo Ya mucho inframundo Ya se acabó este video ¡Gracias!